Muy buenas tardes amigos del Sol de Puebla Nos encontramos en la calle Morelos Entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez Y 16 de Septiembre Donde tras el reporte de fuerte olor a diésel Acuden personal de bomberos y protección civil Y bueno pues aún se sigue percibiendo este olor a diésel Por lo cual la zona sigue acordonada Comenta y comparte en tus redes sociales